si se considera que hay que eliminarla o pasa a reseña no recomendada, de forma que la gente, de forma natural, no va a leer esas reseñas. Tenemos unos algoritmos que diariamente cogen los 102 millones de reseñas que tenemos ya a estas alturas de la vida escritas y las revisan diariamente para detectar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de incidencia que pueda existir. Ya he dicho lo del sistema de control de reseñas y el tema de la aplicación, se puede descargar la aplicación en cualquier tipo de dispositivo móvil, ya sea iPhone, Android, Windows Phone, etc. Los países en los que estamos, ya veis desde cuándo estamos. España estamos desde mayo del 2011, cuando se empezaron a hacer las primeras pruebas, etc. ¿Quiénes son los Yelpers? ¿Quiénes son las personas que utilizan estas Yelpers? Es como, wow, soy Yelp. Entonces, son personas, fundamentalmente, que, sobre todo, son personas muy sociables, con muchas ganas de compartir, y yo normalmente lo que identifico es el típico amigo que todos tenemos y al que todos le preguntamos cuando queremos salir a cenar. Oye, ¿qué sitios nuevos hay en la ciudad? Oye, que... Entonces, es gente que es un poco líder de opinión en sus grupos de amigos, lo que también dicen ahora los influencers, pero en el 1.0, lo que sería el amigo típico que conoce a todo el mundo, que conoce a todos. Importante. Existen comunidades. Todos los que estábamos aquí hablamos de comunidades, etc. Cuando Yelp detecta que en una ciudad empieza a funcionar muy bien la marca y empieza a funcionar muy bien la aplicación, ponen a una persona a trabajar en esa ciudad. En caso de Zaragoza, soy yo la que trabaja allí. Y lo que hacemos es coordinar esas comunidades. Entonces, estas comunidades van desde personas de los, diría como el trivial, de los 0 al más 99. No, tampoco es eso, porque hace falta saber escribir, etc. Tenemos usuarios, yo, por ejemplo, en Zaragoza tengo usuarios, he llegado a tener un niño de 11 años que le decía, pero, vete a jugar al fútbol, de verdad. O sea, había un niño de 11 años que decía, yo quiero ir a los eventos. Y yo decía, no puedes venir a los eventos. Hasta personas de sesenta y tantos, setenta y tantos años. Es cualquier persona que tiene ganas de dejar su opinión sobre algo. Bueno, ¿quién soy yo? Pues ya os he dicho, soy la Community Manager de Zaragoza. Lo de Community Manager es un cargo así que nos ponen, pero realmente no solo estamos en redes sociales, que es la idea que tenemos todos los Community Manager, es el que está en redes sociales. No, somos un poco hombres y mujeres orquesta, porque hacemos muchas cosas relacionadas con relaciones públicas, gracias a Dios, no, es lo que iba a decir, gracias a Dios la parte comercial no la tengo que llevar, que si no ya me muero. Sobre todo somos facilitadores. Ponemos en contacto los negocios locales de las ciudades con los usuarios de Yale, para abrirles un poco un mundo de posibilidades para que puedan conocer su ciudad. De forma que los negocios locales se pueden aprovechar también de una serie de ventajas, como es que les llevemos a la gente, etc. En cuanto a la gente joven o los jóvenes de nuestra ciudad, sí que es cierto que nosotros no dejamos una parte importante de nuestro trabajo, es hacer eventos. No somos una red de eventos, que hay mucha gente, ah, vosotros sois los de los eventos. No, es una parte que utilizamos para dar a conocer diferentes negocios a los usuarios. De forma que, obviamente, en la mayoría de los eventos hay cerveza, hay vino, por lo tanto, os podéis imaginar que la edad a partir de la que dejamos que venga la gente son 18 años. Pero tenemos Yelpers, en Zaragoza, por ejemplo, tengo varios de 17 años, que yo creo que están ahí esperando cumplir los 18 para poder venir a las fiestas. Entonces, estas personas, es muy curioso, porque son muy participativas. ¿De qué creéis que pueden escribir estas personas de 17 años en Yelp? Porque, claro, tú lo ves esto y te piensas que lo va a utilizar un adulto o una persona más mayor. Pues de todo, escriben de todo. O sea, es alucinante. Son chavales, yo creo que son chavales, incluso un poquito, pues también son un poco líderes en su grupo, son personas también con una edad mental, yo para mí, un poquito más avanzada. Escriben hasta del médico, hasta del centro médico que les toca. O sea, yo tengo una chica en Zaragoza que hace poco escribía sobre su centro médico. Y flipas. O sea, contando que si el médico para arriba, el médico para abajo, dando opinión sobre su médico, comparándolo con el médico anterior que tenía, y dices, ostras. Vale, tiene otras reseñas del Telepizza, del Domino's, de... Pero, claro, es su mundo. O sea, ella habla de lo que le rodea y es súper interesante, por lo menos para mí, porque, claro, yo a la gente adulta ya sé dónde se mueve. Pero la gente joven, ves en qué entorno se mueve, qué tipos de bares va, o dónde se compran las botellas del botellón. He ido al Simply. Vale, la vez que chequea o la vez que sube fotos, pues ya sé lo que has ido a comprar al Simply. Vale, entonces, muchas veces suben fotos. ¿Qué es lo que hacemos? Muy rápidamente, lo que os decía en los eventos, lo que hacemos es poner en contacto muchas personas. Nuestra parte también fuerte es interconectar personas. Es curioso porque en esta foto hay gente de todas las edades. Esa chica de gafitas tiene veintipocos años, la del fondo tiene treinta y tantos, esta chica de aquí tiene cincuenta casi. O sea, es muy curioso porque ponemos en contacto a muchos tipos diferentes de personas. También nos gusta muchísimo escuchar a la gente para ver qué es lo que les interesa. Yo hablo muchísimo todos los días con todo el mundo y me entero qué tipos de eventos les gustan, qué tipos de cosas les gustan o les dejan de gustar. Entonces, digamos que parte de mi trabajo también es la escucha activa. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que la gente se enganche a Yale y escriba más reseñas. Obviamente, cuantas más reseñas escriba la gente, a mí me interesa, porque más valor tiene la página. Mejor podemos vender la publicidad. Entonces, ya veis, más o menos, el ritmo que llevamos, ahora voy a acelerar a dar perdida ya porque me está mirando ya con una cara. El ritmo que llevamos, pues eso, más o menos es un evento a la semana, dos eventos a la semana, y en cada evento va cambiando la gente que viene. Viene gente más mayor, gente más joven. Ahí, por ejemplo, veis gente súper mayor. Y también por ahí hay gente más joven, no sé, muy bien, pero bueno. Y sobre todo eso, lo que hacemos son fiestas, eventos, para dinamizar la comunidad. Este fue el primer aniversario, hicimos una fiesta mexicana, unas 80 personas, y lo mismo, había gente de todo tipo, de edades, de inquietudes, etc. Y nada, ya os voy a dejar tranquilos, que ya está con la pierna ahí. Bueno, muchas gracias por aguantar el chaparrón. Bueno, nosotros tenemos algunas preguntas, pero casi creo que tenéis más vosotros, ¿no? ¿Queréis preguntarle algo a ellos? O arrancamos con dudas que tenemos nosotros, que igual no son tan precisas, porque no trabajamos en políticas de juventud. Pon la mía ahí. Yo sí quiero manifestar que, bueno, igual voy a hacer en la voz, porque lo llamo, pero sí que en los medios de comunicación, tenemos más informadores, y eso de que los jóvenes, o por lo menos a los de 18 años, están en redes, si conozco el WhatsApp, si no habéis hablado del WhatsApp. Pero desde el Facebook y Twitter, a mí me ha costado, porque sí que lo tienen, pero el manejarse lo tienen como perfil, cosas muy personales, pero luego les mandas, bueno, les mandas como él. No me creo que estén tan bien. Trabajar con ellos me resulta muy bien. Porque no hablamos el mismo lenguaje que ellos. Porque algo ocurre que no nos conseguimos comunicar con ellos. Pero ocurre también con las marcas. El secreto es conseguir seducir con tus contenidos a la persona que te está escuchando. Entonces, es canales de información, me da igual el medio, el periódico, escrito, no escrito, online, en la tableta. La interacción se produce cuando lo que yo te cuento es atractivo para ti. Y lo que ocurre es que no solemos generar contenidos atractivos para los que nos ven. Pero es complicado. Es complicado lo mismo que el escribir. Tienes que salirte de tu propio papel, de tu propia vida, para vivir la del otro. O tener un grupo de jóvenes que muy afines, con los que les puedas preguntar mucho, o elaborar los contenidos juntos, o de alguna forma involucrarlos para hablar el mismo lenguaje. Es lo que decíamos antes de implicar, de empatizar con ellos también. Y a veces es que es tan básico como lo que tú dices. O sea, que es que al final es simplemente el lenguaje, el que no se llega. Luego a veces se habla mucho de estadísticas y tal, y cuáles son estudios y tal. Si es que lo básico es que no nos entendemos. O sea, es que es lo básico. Yo siempre digo lo mismo, es lo básico. Me da igual que esta red social tenga no sé cuáles, pero si a mí no me sirve. Y por eso os decía antes lo del contenido, que a mí me parece estrella el contenido. O sea, el generar contenido atractivo, pero para eso primero hay que escuchar y saber lo que realmente quieren. Y funciona muy bien la participación ciudadana o la participación con los jóvenes. Pero a veces es una crítica muy personal que igual no estoy de acuerdo conmigo. Empezamos un proceso participativo, pero luego el final del proceso participativo espera que ya lo cojo yo, que soy quien lo he propuesto, y lo cierro yo. Y entonces se quedan así como a medio gas. Vale, nos han dejado participar, pero luego realmente no se ve el resultado. Yo creo que nos tenemos que poner un poquito en equilibrio. Estamos haciendo un ejercicio, yo creo que generoso, en el sentido de ir hacia ellos, y ellos también tienen que dar el paso de venir hacia nosotros. Pero las redes sociales yo creo que es un plus. No y estéis de acuerdo, pero creo que es un plus, un algo más de todo lo que hacéis ya. Antes de publicar cualquier cosa, de abrir un canal, cualquiera de ellos en cualquier red social, hay un tiempo previo de muchas semanas en las que hay que escribir, analizar, preguntar, hacer un plan, y darle vueltas a qué se va a hacer. O sea, no vale salir mañana y decir, ah, los de la mesa redonda me han dicho que, oh, estaba de miedo. No, no, piensa, comenta, escribe, habla con ellos, habla con tus superiores, con tus inferiores, con tus compañeros, con tus hijos, con tu familia, y establece. ¿Qué quieres decir? ¿De qué manera? ¿Con qué tipo de imagen? Y cuando tengas un plan completo preparado, entonces, cuando puedes decir, vale, ahora me abro la cuenta. Pero no es lo que suele ocurrir habitualmente. ¿Tenéis alguna, un ejemplo de una institución? No. ¿Qué sea? ¿Qué tenga? No, 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 eso te iba a decir, pero la Guardia Civil copió de la policía, el perfil de la policía, el community era muy, muy bueno, y claro, tú coges el Twitter de la policía en su día y dices, a ver cómo mando yo información. No, de juventud, todo lo que hemos investido. Tú miras los tweets que tenía antes la policía, cómo escribía y cómo se dirigía a los jóvenes, y los retweets, y cómo comentaba la gente, y no para meterse con ellos, ¿eh? Porque manejar el tweet de la policía puede ser telita. Pues el ambiente que había era muy bueno, pero porque supieron escuchar, supieron dirigirse a los jóvenes, a los jóvenes y a la ciudadanía en general. Y es la policía, o sea, y es la policía, que mira que telita que te pueden dar candela, ¿eh? Pues... A ver... Ahora estaba Iberdrola, ¿no? Endesa o Iberdrola, no sé cuál fue, pero... Pero fijaros si es importante, que esa cuenta la gestione alguien... No, institución relacionada con la juventud, no hemos encontrado ninguna, ¿eh? Sí, ahí. Sí. 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 Gracias. Es que allí el calado a nivel de redes es totalmente diferente, o sea, cualquier institución, tienda, cualquiera está en varias redes sociales y gente que trabaja para instituciones, ellos en su descripción ya ponen trabajo para tal, pero los comentarios o lo que yo publico aquí es algo personal. Entonces, diferencian muy bien lo que comentan a nivel personal o lo que comentan a nivel de institución y casi cualquier institución, ya sea institución pública o algún tipo de tienda o comercio, están en redes y además lo trabajan bien. Yo recuerdo un día en un tren que iba a perder una conexión porque iba a perder un avión, les escribí a la empresa de trenes a ver qué podía hacer, cómo podía solucionar cuando estaba en el tren y a los diez minutos no habían dado solución. Tienes este tren, tienes esto, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Esto lo haces aquí en Renfe y ya puedes perder el tren, el avión, el barco y... Primero que pongan wifi, luego ya. Hombre, yo como caso de, considero de éxito de instituciones, acabo de mirar la cuenta y digo, no vaya a meter la pata, Zaragoza Turismo en Zaragoza funciona súper bien. Tiene un departamento muy bueno, que además te ha dado una amiga nuestra, aquí sacando pecho. No es para juventud específico, no es para juventud, pero sí que es cierto que yo creo que tiene un lenguaje bastante fresco, una forma de comunicar muy buena y muy activos. Y la gente les pregunta y les contesta muy rápido. ¿No se ha ido más buscando departamentos de juventud de diferentes sitios? Y si hemos preguntado, pues este lo hace bien aquí o mejor aquí y tal, pero con un criterio que podamos deciros, uf, maravilloso, ¿eh? ¿Buscar este? Como referente, no. Estamos todos en la búsqueda, en el camino. Sí, sí, pero al final yo creo que es una prueba y error y es probar y es acertar y, no sé, yo soy de Amurrio. Los jóvenes de Amurrio seguro que no son iguales que los de Vitoria y vivimos a media hora en coche. Es que también depende el público objetivo y a veces parece, es verdad lo que tú decías antes, ¿no? A veces de repente llevo, no sé, 40 años trabajando en el mismo puesto, venga, ahora tienes que utilizar Facebook. Y encima te lo imponen y te lo mandan, ¿no? Y dices, ¿y qué hago yo ahora? Y si esto tiene que, pues dentro de lo que uno puede y sabe, pues al final es prueba y error y tiene que ir explorando e intentando, pues eso, darle un toque de creatividad. Y eso depende de cada uno también. Hay expertos y profesionales que se dedican a llenarte las redes sociales o a ejercer como community managers y dentro de lo que uno puede, pues intentar. A veces incluso uno, sin saber, sabe mucho más de lo que quizás un experto puede saber porque al final te estás manejando tú con los jóvenes o con tu comunidad también. Es tener mucho el oído. Yo, por ejemplo, he aprendido el lenguaje de ellos. He aprendido muchas cosas con un grupo de Vitoria, con Doce Nubes, con su blog y con su cuenta de Instagram. Que muestran y enseñan la ciudad como la ven ellos. Entonces, no solamente descubres grafitis que no conocías, sino chavales que realmente están haciendo un uso de las redes más interesante. Algunos hacen unas fotos sin medios porque lo hacen con su móvil e iluminan con el flexo y hacen unas fotos muy chulas. Pues pueden ser enganches también, influencers de cara a campañas a trabajar, por ejemplo. Tirar como de joven, de un joven atrae a otro joven, ¿no? Puede ser también una estrategia, por ejemplo. Pero lo que decías tú de planificar, hacer campañas de comunicación o planificar la información, pues es vital. Que metemos un tuit ahora diciendo que estamos aquí, si no hemos anunciado que íbamos a venir aquí, que íbamos a hacer esto, pues tampoco tiene mucho sentido. Tienes que hacer el pre, el durante, el post, dormir poco, comer poco, quitar tiempo a la familia. Pero luego la verdad es que los comienzos son complicados, pero luego los resultados son bonitos. Sobre todo analizar. Cuando hablas de resultado, analizar, que es una de las partes yo creo que más se olvida y más importante. Al final, si estás en cualquier red y te pones a publicar tuit y lo mides en número de seguidores, pues para el caso mejor no hagas nada. Entonces, hay que monitorizar, hay que ver cómo ha funcionado la campaña, hay que ver qué feedback tienen los usuarios. ¿Cómo está funcionando? Si no mides, es imposible saber si va bien o va. Y yo creo que añadiendo lo que dices tú, también es importante el perderle el miedo al fracaso, porque tú haces un montón de campañas, haces un montón de acciones y mides para ver los resultados. Y luego tomas decisiones. No ha funcionado, te olvidas, duermes y al día siguiente te planteas otra campaña y no pasa nada, porque somos humanos y nos podemos equivocar. Y a veces, pues eso, podemos buscar o podemos hacer una acción centrándonos en un público objetivo que no es el nuestro o que no somos capaces de llegar a nuestro público objetivo. Pues nos olvidamos y a la siguiente. Y súper importante lo que dice Iker, medir, analizar, ver resultados, porque es la única forma de mejorar. Es la única forma. Importante también saber qué se mide y qué se quiere analizar después de lo que se midió. Para ser las posteriores en base a esa propia guerra. Y que en redes no hay nada escrito, o sea, por mucho que leáis informes o datos que hemos dado, os podéis salir de eso y funcionar de maravilla. O podéis ver que a otra institución ha ido bien, hacerlo vosotros y ser un fracaso. Entonces, probar, testear sobre unos límites, por supuesto, o saber cuáles pueden ser los peligros de si testeo esto, qué peligro puede venir o por dónde puede venir y saber cómo aplacarlo en ese caso. Pero no hay nada escrito y, sobre todo, testar y probar. Un plan de contingencia siempre. Siempre. Un colchón, dónde caer. A nosotros sí que, y como Iker Rastez, también estamos muy pendientes de la intimidad, de qué se publica. Porque muchas veces vemos fotos que su contenido no nos parece correcto y, además, casi siempre lo han unido. O sea, que tal famoso lo ha hecho, uno sale enseñando dominales, otro sale enseñando otras cosas y, al final, hay una imitación. Claro, no trabajamos con jóvenes, no tenemos el dato, pero puede ser que ellos actúen así porque no tienen un conocimiento, alguien a quien seguir, que les enseñe a hacer otras cosas y se limitan a imitar lo que ven. ¿Cómo os suena eso? Yo creo que se ha hablado aquí, creo que ha sido indicada, que ha introducido el concepto huérfano digital, o, perdón, nativo digital, cuando tendríamos que estar hablando de huérfanos digitales, tanto para los adultos como para los niños y las niñas o jóvenes, porque yo creo que la educación que están recibiendo del uso de redes sociales, de dispositivos digitales, es nula o muy escasa, tanto en el hogar como en la educación. Entonces, tú hablas de referentes, si no saben usar, si no tienen conocimiento de privacidad, de las leyes que las pueden proteger, o al contrario, que les pueden provocar que esa exposición normal, que se tiendan a copiar lo que ellos creen que les puede dar o que les puede alimentar ese ego o esa capacidad de exponerse y de, tal vez, conseguir eso. Falta mucha formación. Desde casa. Desde casa, colegio, instituciones, así como en los colegios se da clases de sexualidad o otro tipo de formación a nivel de redes, o sea, debería darse desde ya. El problema es que saben mucho más los jóvenes que los adultos y muchas veces enseñan más el joven al adulto, pero falta esa educación, sobre todo el tema de privacidad, sobre todo los peligros que puede haber. Yo lo veo con mis padres, con mi hermana, por ejemplo, todo lo que sea redes o demás, prohibido, como quien dice, por el miedo de que saben los peligros que hay, pero falta mucha formación. Eso es súper importante porque estás creando tu identidad digital que perdura en el tiempo y lo que compartís hoy, bueno, Snapchat no es el caso porque es instantáneo, es efímero lo que dura. La captura de pantalla. Pero sí, o sea, me mandan una foto, yo puedo capturar la pantalla y eso me quedó localmente en el móvil, por más que en Snapchat se elimine. Pero sí las fotos que compartimos en Instagram, los comentarios que hacemos en las fotos de Instagram mismo, los que publicamos en Twitter, los comentarios que hacemos en Google, todo eso forma parte de nuestra identidad digital, que eso tiene que ser... Y que lo está viendo todo el mundo. Y que si estás hablando de jóvenes, no lo sé, me da igual, de veintipico años van a ir a buscar un trabajo y yo que soy quien les voy a dar ese trabajo, yo voy a ver. Yo soy periodista, cuando voy a entrevistar a alguien todas las mañanas, si por ejemplo no le conozco o no sé muy bien sobre él, yo me voy a sus perfiles en redes sociales y le miro y le veo. ¿Y me puedo hacer una imagen errónea? Puede que sí, pero más o menos sé por dónde va. Es muy público, las redes sociales son muy públicas, hay que tener mucho cuidado, y eso no lo saben, pero esto es un poco como la jungla. Al final de repente han nacido, han visto que tienen un móvil ahí y lo han empezado a usar y quienes deberíamos como padres o madres educarles o los profesores. Estamos perdidos, porque es que no hemos nacido con el móvil en la almohada, es que no sabemos. Y al final son ellos, como dice Iker, quienes nos están enseñando a nosotros. Cuando nosotros tenemos que enseñarles a ellos cómo usarlos. Ellos nos enseñan la tecnología y nosotros deberíamos de enseñarles, cómo se usan, pero no tenemos ni idea. Así que estamos un poco así como a contrarreloj, me da la sensación. Nos tenemos que formar todos los adultos, técnicos, todo el mundo, para poder ayudarles a que lo manejen bien. Lo manejan de maravilla, pero que lo manejen bien. No ser expertos, pero bueno, menos. Sí, yo creo que es una opinión, y un poco también porque voy a hablar con ellos, es decir, quizá en alguna charla que se habla de seguridad de redes y es mismo salir, da igual. Es decir, es que también, o sea, no todos, pero muchos no son capaces de ver lo que les puede pasar el día que van a buscar trabajo. No son conscientes de a largo plazo los problemas que se van a encontrar. Entonces, con esto hoy quiero decir que aparte de que falta información, que yo no lo voy a llevar, y sobre todo también, creo que hay una palabra educativa de valores, de ética, de respeto. Pero vamos, que eso pasa por las redes sociales, pero que es un poco a lo que nos hemos dedicado y nos podemos ir dedicando, ¿no? Que ya no es tanto el desconocimiento que tenemos de las redes sociales, porque a veces también es muy fácil, y como adulta es que me enseñan ellos, ellos saben mucho más, pero es que hay un montón de valores que son adversales. Sí, que nos salen en esto, ¿no? De acuerdo, sí. Pero eso sí que tenemos, yo creo que sí que tenemos herramientas y mucho que hacer. Si una cosa no pide a la otra, yo creo que no pide a la otra. Me venía ahora una imagen, pero no recuerdo ni quién la puso en Facebook, ni de qué, con lo cual tuvo éxito, porque es lo que os decía antes, que la imagen al final se queda. No sé si igual la habéis visto, y yo he visto otra vez, creo que fue de Facebook, en una clase, no recuerdo de dónde, donde el profesor había construido una caja de madera con unos listones y cada vez que los alumnos entraban en clase tenían que dejar el móvil en su cajetín, atendían a la clase y cuando se iban cogían el móvil. Ahí me parece una lección estupenda, por ejemplo, para empezar. Yo no sé si el profesor sabe o no sabe manejar el teléfono móvil, las redes y demás, pero me parece una lección estupenda. El móvil lo utilizamos hoy en día para todo, pero es que el móvil también hay que dejarlo y las redes sociales también hay que dejarlas. Y también nos tenemos que centrar, porque si no nos encontramos con alumnos que no estén escuchando, que no tienen capacidad de concentración, por ejemplo. Se me ocurre, por poner un ejemplo. A mí me viene a la mente, en base a lo que hablabais, de la identidad digital y todos estos temas, como os decía, nosotros hacemos una comunidad de usuarios de Yelp, que estamos muy… una comunidad muy estrecha, ¿no? Entonces, estamos muy en contacto siempre, etc. Y hace poco me pedía una Yelper que fuera a hablar con su hija, que tiene 16 años. Y dice, mi hija, qué disgustos me da, que se ha hecho youtuber. Y digo, bueno, pues nada. Dice, por favor, habla con ella de temas de seguridad, pero ya no por el tema de la identidad digital de eso va a quedar y el día de mañana va a estar ahí, sino más que nada el tema de seguridad física de la pobre criatura, porque es una criatura. Y la pobre chavalilla, yo estaba hablando con ella y yo le decía, pero qué medidas de seguridad tomas, tal… Y me empezó, sí, porque yo en YouTube, tal, y utilizo tal filtro de no sé qué… Temas de seguridad, o sea, lo tenía muy claro, lo que era la parte técnica, ¿vale? Lo que era la parte… pero lo que era la parte de la vida, yo la vi muy verde. Yo le decía, y cuando grabas, ¿dónde grabas? Pues que tenga luz, tal… Y yo le decía, cerca de la ventana, a veces, digo, y a veces se ve lo que hay en la ventana, hombre, he hecho las cortinas, digo, ya, pero es que aunque eches las cortinas, lo que hay detrás se ve, y un tío que esté muy loco o una tía que esté muy loca puede hacer una búsqueda en Google y encontrar qué hay, qué edificio es ese, porque precisamente el edificio que tiene detrás de su casa es muy reconocible. Y yo le decía, es que cualquiera puede saber dónde vives. Y, bueno, su madre ya se tiraba de los pelos, ¡ah, hija mía! Y yo le dije, no cierres YouTube, sigue haciéndolo, pero toma medidas de seguridad, ya no solo técnicas o tecnológicas, sino medidas de tener dos dedos de frente. Y yo le decía, y deja que tu madre te aconseje en estos temas, porque cosas que a ti no se te ocurren porque no has vivido, a tu madre se le van a ocurrir, que al final, pues, las personas que tenemos una edad, pues ya tienes un equipaje, una bolsa con experiencias, que igual no sabes mucho de tecnología, pero esas experiencias a estos chavales les pueden servir mucho. Yo a mi madre la he hecho bronca por Instagram, porque se ponía a subir y ya, o sea, no tiene en cuenta ni seguridad ni nada de nada, de nada, o sea, con 68 años. Yo creo que siempre que esa madre les acaba saliendo, los que se llame y el mismo no se llame, sí, sí, sí. A ver, para educar la responsabilidad, como se da la educación, sí, claro, eso es, yo creo que es mejor fijarse en el potencial, sí, 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 totalmente de acuerdo. Eso es, claro, sí, sí. Pero tiene que empezar en casa, es seguro. Claro, a esta cría le decíamos, no cierres YouTube, no lo cierres, no cierres tu canal, pero toma unas medidas, ten cuidado. Sí, siempre sale lo malo. Claro. De lo negativo. Yo creo que lo que pueda aportar a la de esa vida es muy bueno. Pero sobre todo es, muchas veces al final, siempre lo que te digan los padres a esa edad, o lo que te prohíban, al final vas a hacer todo lo contrario. Entonces, tiene que contárselo también gente que hable su lenguaje. En el programa, por ejemplo, de Risto, salieron varios youtubers, y varios de ellos contaban los problemas que había, de cómo les acosaban, de cómo les habían identificado dónde vivían, de todo. Entonces, si lo oyen de ellos, lo van a ver con otros ojos. Si se lo dice mi padre, mi madre, o en la institución, o en mi profe, pues al final se la va a sudar bastante, y perdón por la expresión. Pero al final es eso, cuando nos prohíben algo, cuanto más me lo prohíben, más lo hago. Pero si me lo cuenta alguien que lo ha sufrido, o me cuenta alguien que es mi referente, pues igual lo veo con otros ojos. Además, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Lo que tú dices es educar en valores, que mandamos al niño a clase y decimos, ¡hala, que le eduque el profesor en valores! Porque es así, es que es así. Luego te encuentras con profesores frustrados, es que me lo traen a salvajado, y le tengo que yo educar en valores. Una cosa es otra.